Y que por la gente que estamos en un nuevo vídeo, hoy vamos a ver de los vídeos más satisfactorios Vamos a ver recopilación en TikTok de vídeos que ya sabéis que lo vas a ver y vas a decir Oh Dios mío, algo te entra por el cuerpo que al verlo te da satisfacción Los mejores vídeos de satisfacción aquí en el canal Por cierto, si no estás suscrito, suscríbete Llegaremos algún día a los 3 millones, pues bueno, a lo mejor para dentro de 5 añitos llegamos Vamos allá Mira Es que fíjate Dios Cómo mola, tío Está haciendo piezas de puzzle Wow Mira esto, pues si os aburrís Si os aburrís en vuestro colegio Oh ¿Qué es esto? Es como Dios Va a explotar De pequeña Que explote Oh A ver ¿Es esto? Oh Baby, baby, yo Oh, el sonido, el sonido Escucha ¿Por qué me gusta esto tanto? ¿Por qué? ¿Por qué me está gustando? A ver esto Oh No Oh Me encanta Esto es Esto es 3D Esto son efectos 3D Wow Dios, que spinner más guapo Loco Que spinner Que te deja loquísimo A ver Este efecto visual solo se puede observar en una cámara, creo En persona creo que se ve diferente También hace otro efecto visual, pero no se ve de esta manera A ver Ah, esto es imán Esto es, eh Arena imantada Y hace este efecto Está guapísimo, tío La arena imantada Oh Es madera Está cortando madera Madre mía Ah 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 Me gusta, me flipa, me encanta Por dijo Me gusta tanto esto, tío Como me puede A ver el slime este Me encanta Oh Me encanta A ver esto Estas son las pelotitas que se van a hacer grandes, ¿no? Para hacer Me encanta Oh El jabón este Oh, mamá Oh, mamá Oh, mamá A ver Bueno Pues Son limones rotos Limones rotos tampoco Bueno Está bien A ver la tiza La sumas A ver Tampoco veo Necesidad Este sonido mola Pero tampoco veo necesidad de hacer ese vídeo Esto que es un algodón de azúcar Oh ¿Y esto? Oh Mezclando la pintura para crear un color Oh ¿Y esto? No No ¿Qué es esto? ¿Pintura imantada? No No comprando nada ¿Y esto qué es? Oh, Dios mío Oh, Dios Me encanta Es un rodillo de pintura Dale, dale Oh, oh, oh Vale Me gusta Wow Arreglando la carretera Vale, ¿esto qué es? Oh 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 Ay, qué slime más guapo Dios, qué slime Dios Guau Vale Las Las pompas esas, ¿no? Aunque dicen que contamina mucho eso Me encanta Hielo Ah, no Mi carbonato No sé lo que era A ver, esto Oh Qué guapo Un péndulo Oh Qué chulada, ¿eh? Oh A ver, esto Bueno Este me gusta más Mira este Oh Sí Era como lo de TikTok Sí Y tú vas Bueno Este me parece innecesario Es que me da como que quiero que me va a saltar a la cara, ¿sabes? En plan un trozo de zanahoria Bueno, pasta Pimiento Es que esto es innecesario, tío Para de gastar comida Bueno, pues ya está A ver esto Oh 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 Esto es flipante, tío Cuando le quitas el plastiquito Y ya una tele que es enorme Oh A lo, a lo, a lo Dale caña Dale caña Y ahora se te cae la tele Wow Uy Uy, la tele que se movía, ¿eh? Wow Bueno, el bote de Nutella ese Ay, pero cómetelo Eso Wow Que guapo, tío A ver este bote Oh Ay Me encanta Me encanta A ver esto Wow Es que podría estar así hasta mañana, ¿eh? Ay 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 Va, me encanta Cuando cortan así El jabón de verdad Que... Ay El sonido El sonido Me encanta El sonido Me encanta Va, me encanta, ¿eh? ¿Y esto? Oh Mira cómo se mezcla, ¿eh? Oh Wow, qué slime más guapo, ¿eh? Ala La pasta de dientes La pasta de dientes Ya está, vamos a dejar aquí el vídeo Porque si no, no voy a parar Oh 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 Gente, espero que os haya gustado este vídeo Que lo pongáis con un pedazo de like Y si es así, bueno, pues veremos más Si os gusta la satisfacción Yo os traigo más satisfacción Así que nada Un beso, un abrazo Un te quiero Un adiós Hasta luego, chao, chao Eh Suscríbete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros siempre disfrutamos Suscríbete 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 Suscríbete